Cuando Dios promete, Él cumple y no falla en lo Cuando Él habla, pasa todas sus palabras Él sabe cómo obrar, la hora justa al determinar Si, sus palabras son fieles y se van a cumplir Si, Él sabe cómo obrar y nadie puede impedir No hay nada que lo detenga Ese Dios es real Ese Dios es real Cuando Él habla, algo sucede Siendo noche oscura y se asumiendo día Y si le clamas, Él te oirá Ese Dios es real Cuando Él habla, todo se estremece Él es poderoso, Él es Dios eterno Ese Dios es real Él es Dios del imposible y otro Dios no hay Él está sobre la tierra, el cielo y el mar Él es Dios del imposible y otro Dios no hay Él está sobre la tierra, el cielo y el mar Él sabe cómo obrar Si, sus palabras son fieles y se van a cumplir Si, sus palabras son fieles Y no hay nada que lo detenga Ese Dios es real Ese Dios es real Cuando Él habla, algo sucede Siendo noche oscura y se asumiendo día Y si le clamas, Él te oirá Ese Dios es real Cuando Él habla, todo se estremece Él es oneroso, Él es Dios eterno, ese Dios es real Él es Dios de lo imposible y otro Dios no hay Él está sobre la tierra, el cielo y el mar Él es Dios de lo imposible y otro Dios no hay Él está sobre la tierra, el cielo y el mar Él es Dios eterno, ese Dios es real Dios le bendiga